Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El tema del día 211 millones de pesos se movieron en el draft, pero pocos peces gordos quizás, señor Veraza, el equipo que más se reforzó fue el Pachuca, pero también hicieron muchas transacciones de intercambio. Sí, muchas. Ya si uno ve lo que ocurre con un equipo como Querétaro, por ejemplo, renovar préstamos con muchos jugadores de las chivas, y es lo que ocurre ya en el fútbol mexicano. La economía no les ha permitido a muchos de los equipos invertir, unos cuantos sí han invertido, pero más allá de en el draft, con jugadores del extranjero, no tan caros. Los estuvimos platicando hace rato, Pablo, buscando traer jugadores de menor edad, de menos renombre, pero más económicos y que tengan todavía más que ofrecer, que no sean cartuchos quemados. Por ahí es en donde se ha gastado también algo de dinero en el draft, en donde han llegado algunos nombres más importantes. El draft, pues sinceramente, es un evento que ya no debería existir, porque las negociaciones están hechas desde antes y no pasó nada realmente de interés. Quizá las tres contrataciones más importantes. Rafa Márquez, funciona o no con el León, es una gran contratación. Miguel Zabá, a Chivas me parece, es de las grandes contrataciones. Y Reina, que se va al equipo del Pachuca. No creo que... Bueno, el Achita Ludueña, que se va de Santos. Sí, lo que pasa es que como fue al instante que terminaba la participación de Santos el torneo anterior, te acuerdas, se hace el trueque con Pachuca, Cristian Suárez y Ludueña se van al equipo de los Tuzos y se van para allá Calderón y Mauro Cejas a jugar con el equipo lagunero. Vamos a ver quién se lleva a la mejor parte. Pero en fin, ya veremos cómo funcionan los equipos del fútbol mexicano, ya veremos cómo se dan estos traspasos, quién es el que sale ganando, pero el tiempo será el mejor juez. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectativas. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectativas. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!